Hace más de 400 años la Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego. Hablamos pues de esa virgencita que se hizo presente de una manera especial en nuestro querido México hace 485 años. ¿Cuándo se apareció? Todos lo sabemos, 1531. La familia García Gamboa refrendó a través de la celebración eucarística el amor y agradecimiento a la Virgen Morena, encomendando el trabajo de Grupo CIPSE en sus manos. ¿Qué es CIPSE? No es un mensajero de noticias. Que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes sea un mensajero de buenas noticias. Al mismo tiempo que se recordó que ella nos acompaña y guía en el camino de la mano de Jesús. En ella y con ella, Dios se hace hermano y compañero de camino. Carga con nosotros las cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores. Así, un año más la familia García Gamboa celebró a la Virgen de Guadalupe, agradeciendo las bendiciones que a lo largo de estos meses la Madre de Dios ha brindado y encomendando el trabajo para el próximo año, esperando que las bendiciones se multipliquen. ¡Gracias! ¡Gracias!